Ya se sabe que al margen de los resultados, los partidos de pretemporada están para probar cosas y sacar conclusiones. El disputado ayer en Tafalla permite extraer unas cuantas. La primera y tal vez más importante es que el equipo progresa adecuadamente y ya ha hecho suyo los conceptos tácticos y estratégicos del entrenador. Quiere controlar los partidos desde la posesión de la pelota y es lo que hizo, sobre todo en la primera mitad. Eso sí, ante una real plagada de suplentes y demasiado contemplativa. En la reanudación, cuando el conjunto Chururdín dio entrada a sus mejores hombres, los Didiáquez supieron defenderse bien, salir a la contra con peligro y aprobar la asignatura pendiente del gol con los tantos de Javi Ross y del canterano Soro. Estamos trabajando muy en los conceptos y las ideas creo que las tenemos bastante claras, lo que tenemos que hacer. Cuando hay dos puntas y sacamos con tres, tenemos que compensar y llevar el balón de un lado a otra hasta encontrar los espacios y creo que hasta el momento lo estamos llevando a cabo. He visto realmente el equipo muy capacitado, con muchas ganas, con las ideas muy claras y lo hemos transmitido así, por lo tanto muy contento con el equipo. El choque deja además otras buenas noticias. Ixbekeme, Benito y Javi Ross, los tres a muy buen nivel, fueron al sostén de un equipo en el que los canteranos volvieron a reivindicarse. Los Baselga, Nieto Soro, Clemente Rayo, Pep Biel, dejaron claro que en caso de necesidad, idea que tiene recambios de garantías. Todo con las lógicas reservas de los amistosos de pretemporada, aún hay bastante margen de mejora y otros tres partidos por delante para plasmarlo. El primero, pasado mañana en Calatayud ante otro rival de primera, el Leganés.